Bueno chicos y chicas, mirad estas imágenes, porque esto es lo que pudo haber sido Resident Evil 2, esto es Resident Evil 1.5. Hoy vamos a dar más pistas sobre esto, este juego al que ya podéis jugar, sí, sí, ya podéis jugar a este juego, los detalles en el programa de hoy. Buenas noches, buenas tardes o buenos días según desde donde nos estéis viendo, bienvenidos a este programa de videojuegos donde vamos a repasar la actualidad gamer de las últimas horas, semana más que importante para compañías como Sony que podría presentar, el hype sigue creciendo y mañana podría ser el gran día. Pero la información del resto de videojuegos y del resto de plataformas sigue adelante, no para y por tanto, aquí en Splash Magazine Games lo vais a tener todo mascadito, las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Preparaos para montar en la auténtica montaña rusa de la información gamer. Bueno, ¿cómo se presenta el programa de hoy chicos y chicas? Bienvenidos a Splash Magazine Games, ya sabéis, este es vuestro espacio de información gamer. Ahora vamos a ver una detrás de otra un montón de noticias que se han dado durante las últimas horas en el mundo de los videojuegos, semana muy importante, ya sabéis, muy nerviosos estamos todos. Mañana, inminente anuncio de Sony, no sabemos seguro si va a ser PlayStation 4, aunque yo creo que ya está claro que sí que va a ser, pero ojo, anoche en el podcast de la voz de los gamers, tanto Lazarus como Slobulus decían que no iban a anunciar PlayStation 4, así que estamos muy seguros de eso, ya veremos qué es lo que sucede. Comenzamos ahora sí, Splash Magazine Games, porque el programa de hoy viene a rebosar de noticias. Seguramente mañana en ese evento especial de Sony también se hable de PlayStation Vita y de futuros lanzamientos. Uno de los que sabemos que va a llegar sí o sí es ese Soul Sacrifice, un juego que va a levantar las ventas de PS Vita de una manera increíble. Apuesto por ello, ¿eh? Lo que veis es Soul Sacrifice, uno de los mejores títulos que están por venir para PS Vita, un título que puede hacer resurgir a esta portátil de Sony. Estamos viendo el nuevo tráiler que se presentaba ayer mismo en el evento PS Vita Heaven, un título en el que vamos a poder sacrificar partes de nuestro cuerpo o a compañeros incluso para realizar los diferentes conjuros que nos ayudarán a derrotar a nuestros enemigos. Un juego que se va a lanzar en Europa el próximo día 1 de mayo. Todos aquellos usuarios que reserven este juego van a recibir además un exclusivo pack de contenidos descargables, entre los cuales se incluyen dos trajes especiales y tres objetos mágicos. Pero mucha atención, esto no va a ser lo único. Si reservamos el juego también vamos a poder obtener una descarga gratuita con la que podremos activar el doblaje japonés del título. Un doblaje japonés que por cierto también podremos adquirir por separado si no somos tan afortunados de adquirir el título desde el primer día. Lo cierto es que estas imágenes nos dejan con la boca abierta. Es el nuevo tráiler de Soul Sacrifice, uno de los que van a pegar muy fuerte en el mundo de las portátiles en los próximos meses. Y hablamos ahora de uno de los títulos que ya mismo estamos a punto de saborear. Es ese Bioshock Infinity. Esa tercera parte de Bioshock que nos llega el próximo día 26 de marzo a PC, Playstation 3 y Xbox 360. Hoy mismo hablamos de este título ya que ha saltado una información bastante curiosa. Y es que parece ser que este Bioshock Infinity, que bueno, si todos estáis atentos de las últimas noticias en torno a este título, sabréis que se sitúa a principios del siglo XX en cuanto a su argumento. Bueno, pues parece ser que Irrational Games tenía otra idea para este título. En un principio el juego iba a estar ambientado en el propio renacimiento. ¿Pero sabéis por qué no lo ha estado finalmente? Pues porque en aquella época en la que se estaba desarrollando apareció anunciado la Assassin's Creed 2, la secuela de Assassin's Creed. Y bueno, pues ya sabéis que eso se basaba en el renacimiento. Por tanto, esto tuvieron que aplazarlo. Estas imágenes que estamos viendo y tanto sorprenden, ya las pudimos ver anteriormente. ¿Por qué las ponemos? Pues porque, ojito al dato, esto siempre se ha relacionado con lo que podría ser un nuevo Final Fantasy, a pesar de que se nos presentó el juego con otro nombre. El caso es que la tecnología que utiliza es una nueva tecnología que además lo que estáis viendo, aunque no lo creáis, según nos contaron sus creadores, es a tiempo real. Son imágenes generadas por la consola en cuestión en la que vaya a aparecer este título. Este título que no es este título, que ya os digo que podría ser un nuevo Final Fantasy. Sí, podríamos estar hablando de Final Fantasy XV y mañana podría presentarse. Mucho ojo porque han visto a uno de los máximos responsables de este título, cogiendo un avión hacia Nueva York y mañana es ese evento de Sony en Nueva York. Así que ya veremos qué sucede con esto. Y nos vamos con polémica, en este caso polémica en torno a Years of War Jetsmen. Ese título de la saga Years of War que está a puntito también de aterrizar en las Xbox 360. Pues bueno, atentos porque según ha dicho el director artístico de Epic Games, Chris Perna, las líderes femeninas son difíciles de justificar porque pocos jugadores compran títulos con estos personajes. Atentos a las polémicas palabras que ha dicho. Cuando ves las tetas de silicona, el pelo rubio y las bragas, piensas, Dios mío, es casi como la idealización friki de lo que una mujer debería ser. Creo que no apostamos por eso en Years of War porque tenemos más credibilidad, tenemos personajes más machotes, es lo que nos comenta el creador de este título, bueno, concretamente el director artístico. Y ojo porque a la pregunta de si era posible ver a una líder femenina en un futuro de Years of War, este señor ha dicho, es algo realmente interesante, pero no lo sé. Si te fijas en lo que vende, es difícil justificar algo así. Así que bueno, si queréis a una protagonista femenina en Years of War en esta saga, pues yo creo que lo vais a tener que hacer a través de firmas o algo, porque parece ser que los creadores de esta franquicia lo tienen bastante claro. Bueno, si queréis ver cómo quedaría una líder femenina en un Years of War o en un juego parecido, no tenéis más que mirar la última película de Disney que se estrenó estas Navidades. Estoy hablando de Romperral. La verdad es que tenía una pinta increíble esta personaje femenina. Y bien, durante los últimos días ya sabéis que Sony está publicando una serie de vídeos documentales sobre la evolución de cada una de sus consolas. Ya vimos aquí además un especial repasando todos esos vídeos que Sony publicó sobre sus consolas de sobremesa, desde PlayStation 1 hasta la actual PlayStation 3. En esta ocasión el vídeo que estamos viendo representa la evolución de PSP y PS Vita, las dos portátiles de Sony, que la verdad es que su última portátil no está teniendo mucha suerte en el mercado de los videojuegos, aunque sí parece ser que Sony quiere hacer más hincapié a partir de este año en esa PS Vita que va a prometer muchos lanzamientos. Además, mañana ya sabéis que es ese evento especial de Sony en el cual, aparte de PlayStation 4, también se podrían presentar cosas para PS Vita, cómo no. Lo cierto es que Sony con este vídeo ya completa esa colección de vídeos en los que repasa la evolución de sus consolas y simplemente tenemos que esperar a ese posible anuncio de PlayStation 4, que sería una nueva creación de la compañía, el futuro de PlayStation. Por cierto, PlayStation Vita también ha sido noticia durante los últimos días debido a esa bajada de precio en Japón. Muchos dicen que mañana Sony también va a anunciar una bajada de precio en el resto de países de esta PS Vita. Estaremos muy atentos de todo esto. Y vamos a hablar ahora de Wii U. Y es que, bueno, los que escuchaseis el podcast La Voz de los Gamers anoche, pues pudisteis escuchar las palabras que recreábamos aquí, ¿vale?, de el mismísimo Patcher. Ya sabéis que es ese analista, futurologo o como lo queráis llamar, que, bueno, pues hace comentarios de vez en cuando y suelen ser bastante polémicos. El caso es que dijo que Wii U era un auténtico error de consola, dijo que no había marcha atrás, que Nintendo no iba a poder recuperar nada ya de Wii U. Vamos, la puso a caldo. El caso es que esta vez ha afirmado que su comentario sobre que Wii U era un error, del que la compañía no podría recuperarse, pues que era un comentario a través del cual pretendía decir que si las ventas de Wii U no mejoran, que era bastante improbable que Nintendo diese beneficios. Además, ha recordado que tienen en torno a un billón de yenes, lo que vienen a ser 11.000 millones de dólares en efectivo, así que, según él, no hay ningún peligro de que Nintendo salga del negocio en décadas. Es decir, que vamos a tener Nintendo para rato, y esto se lo ha lanzado sobre todo a todos aquellos que han dicho que Nintendo podría desaparecer durante los próximos años y que podría aguantar poco, incluso que Wii U podría durar muy poco. Pero vamos, esto lo desmiente, dice que para nada va a pasar eso. También dice, Nintendo tiene aseguradas las altas ventas de sus propios juegos, pero la mayor parte de sus ingresos llegan por los royalties, las cuotas que obtiene por dar a las compañías externas los derechos de lanzar juegos en sus consolas. Lo que yo digo es que si las ventas de consolas no mejoran, las ventas de juegos no podrán mejorar. Si las ventas de juegos no mejoran, las pérdidas y los problemas serán lo habitual. Nintendo no recuperará su gloria de altos beneficios. Eso es lo que ha querido dejar claro, pero bueno, vamos a ver cómo funciona Wii U durante los próximos meses, porque, ojito, que yo creo, esto es una opinión mía personal, que se avecina una rebaja en el precio de Wii U. Y bueno, la verdad es que uno de los que han sido protagonistas durante las últimas semanas ha sido Rayman Legends, por ese retraso que nos han colocado a los de Wii U, precisamente por el hecho de que vaya a aparecer en otras plataformas como PlayStation 3 o Xbox 360. El caso es que Ubisoft no nos quiere adelantar el título a los usuarios de Wii U, pero sí que es cierto que ha anunciado que en april van a lanzar como descarga gratuita en Wii U el modo de retos en línea, lo que se conoce como el Challenge Mod de Rayman Legends. Ubisoft insiste en que será un modo de juego exclusivo para esta consola de Nintendo de sobremesa para la Wii U. Además, es un modo que va a incluir nuevos retos diarios y semanales, cada uno con sus propias tablas de puntuaciones y cinco configuraciones diferentes, cada una de ellas con su propio estilo de juego. Además, Ubisoft ha admitido que esto es como una disculpa por esa situación de Rayman Legends, que es un juego que ya está completamente terminado, pero que va a tener que esperar hasta el mes de septiembre, solamente para poder lanzarse de manera simultánea con las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360, entre otras. De todos modos, yo os digo una cosa, chicos y chicas, que no nos vengan con milongas, que lo que queremos es el Rayman Legends, que nos dejen de tonterías, porque desde luego me sigue pareciendo vergonzoso lo que han hecho con este título retrasarlo de esa manera cuando lo han estado prometiendo y nos lo han estado metiendo por los ojos desde el principio. Y bueno, los que hayáis estado muy atentos esta misma mañana al canal, habréis visto un vídeo bastante interesante sobre lo que podría presentar Quantic Dream en esa conferencia de Sony, en ese PlayStation Meeting 2013. Quantic Dream hace poco nos enseñó este vídeo que vamos a ver ahora, que digamos es una nueva tecnología a la hora de crear en gráficos. Atentos, porque en PlayStation 4 se podrían ver grandes cosas. Si Sony finalmente mañana presenta PlayStation 4, es más que probable que Quantic Dream también esté presente. Seguimos pendientes de la última hora, que gira en torno a la posible presentación de la sucesora de PlayStation 3. Y es que mañana a las 12 de la noche, hora española, puede ser un evento muy importante. Podríamos conocer el futuro de los videojuegos por parte de Sony. Quantic Dream podría estar ultimando detalles para un nuevo anuncio en ese PlayStation Meeting 2013. El mismísimo David Cage, el creador del famoso Heavy Rain que tanto triunfó en PlayStation 3, ya está trabajando en un nuevo proyecto. Y no estamos hablando del ya conocido Beyond Two Souls. De hecho, sus últimas palabras han sido Tengo muchas ganas de ver qué puedo hacer con PlayStation 4. Pero mucha atención porque se cuecen muchas más cosas alrededor de todo esto. En esta ocasión hablamos del codirector ejecutivo del propio estudio. Y es que este codirector ejecutivo de Quantic Dream ya está en Nueva York. Lugar y escenario de ese PlayStation Meeting 2013 que todos estamos esperando con ansias. Y mucha atención al video que estamos viendo durante todo este tiempo, ya que Sony lo ha resubido durante las últimas horas a su canal de YouTube. Se trata de una demo técnica de cara. Es un producto creado por Quantic Dream. Pero mucho ojo porque no terminan aquí los datos que ofrecemos acerca de este estudio. Todo apunta a que están muy implicados con PlayStation 4. De hecho, hace poco el estudio registró el dominio singularityplaystation4.com. Por tanto, ha llegado la hora de poner la mano en el fuego y decir de una vez por todas que este estudio sí que está trabajando ya en PlayStation 4. De hecho, según se cuenta, es más que probable que Quantic Dream presente algo, alguna demo técnica, mañana en ese evento especial. Quien sabe, quizás estas imágenes que estamos viendo en este momento podrían verse potenciadas con la arquitectura de la futura PlayStation. Tan solo queda un día para conocer la auténtica verdad, para saber si realmente Sony nos sorprende con el anuncio de su futura consola. Y parece ser que tenemos más noticias sobre ese Watch Dogs, uno de los títulos que más triunfaron en el pasado E3. Y la verdad es que sorprendía bastante, incluso técnicamente. Bueno, de hecho, yo sinceramente pensaba que estábamos ante un juego de la próxima generación. Aunque todo apunta a que no, a que este sí que va a ser un título para las consolas de la actual generación y lo vamos a poder disfrutar sin tener que gastarnos más dinero en otra consola. Al menos los que de momento no queráis cambiar de generación. El caso es que, bueno, ya sabéis que hace unos días se dijo que el título llegaría a las estanterías de las tiendas durante estas próximas navidades. Pero ojo, porque parece ser que el título también va a llegar a Wii U. Esto era algo que se había rumoreado durante mucho tiempo. Además, no olvidemos que es un título de Ubisoft. Y la verdad es que esta compañía está muy volcada con Wii U desde el principio, aunque esperemos que sean fieles, que no nos hagan la guarrada que nos hicieron con Rayman Legends. Y el caso es que, bueno, pues Ubisoft ha dicho que este título va a llegar a todas las consolas domésticas y ahora la cadena de tiendas GameStop, ojo al dato, a esto que voy a decir, esta cadena de tiendas incluye ya la versión de Wii U en su catálogo digital junto a las versiones que ya se han confirmado de Watch Dogs, versiones para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Así que, por tanto, casi podemos decir de manera oficial que Watch Dogs también va a aparecer en Wii U. Y bien, yo sé que sois muchos los fanáticos de la saga Naruto. Muchos pedís noticias sobre juegos basados en esta serie. Bueno, pues en el Splash Magazine Games de hoy estáis de enhorabuena, ya que anoche se distribuía de manera oficial este tráiler de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Namco Bandai lo distribuía, como ya digo, de manera oficial. Y en esta ocasión, pues lo que se mostraban son 5 minutos de vídeo, así que os recomiendo que busquéis el tráiler porque la verdad es que merece la pena verlo entero. Un tráiler en el que podemos ver muchísimas secuencias de combate, jefes finales, cada una de las escenas que vamos a poder vivir en el modo historia e incluso la diferente exploración en el mapa de juego. También se nos muestran todas las novedades jugables, como por ejemplo los dos tipos de despertar, los nuevos personajes y los nuevos modos de juego. Este Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 va a llegar a las tiendas el próximo día 8 de marzo y lo hará en Xbox 360 y Playstation 3. Además, gracias a este título vamos a poder vivir la parte argumental que se centra en la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Y otra de las compañías que se podría unir al carro de la posible presentación mañana de Playstation 4 es Naughty Dog y es que en las últimas declaraciones han asegurado que ya están preparados para el próximo salto generacional. Han dicho las siguientes palabras. Tuvimos una mala experiencia cuando pasamos de Playstation 2 a Playstation 3 debido a que cometimos algunos errores estúpidos y eso fue totalmente nuestra culpa. Los shaders eran diferentes y cosas así. Teníamos mucho que aprender. Ahora, creo que nuestros juegos se ven genial, así que estamos bien. Siempre creamos nuestros materiales con una resolución mayor a la que vemos en los juegos. Muchos de nuestros recursos ya están preparados para pasar a algo superior a la Playstation 3. Por tanto, mucha atención porque Naughty Dog podría haber estado trabajando también en un título para esa nueva consola de Sony. De hecho, una cosa. No olvidemos que PS Vita se lanzó con un juego de lanzamiento que era Uncharted, el abismo de oro. Que sí, no lo crearon directamente desde Naughty Dog, pero es cierto que es una saga que nació en Naughty Dog. Así que yo me atrevería a decir que podrían sorprendernos incluso con un nuevo Uncharted. ¿Quién sabe? Bueno, pues sorpresa, sorpresa. Las imágenes que estamos viendo, pues ya hablábamos de ellas en el podcast de ayer. Lo hacíamos gracias además a Barry Martin. Desde aquí os aconsejo su canal. Canal impresionante donde vais a conocer muchas cosas de Resident Evil. Él es muy fanático de esta saga y en este caso lo que estamos viendo, aunque parezcan imágenes de la secuela de Resident Evil, son imágenes del llamado Resident Evil 1.5. Uno de los proyectos cancelados por Capcom. Aunque, ojo, este título todavía estaba ahí en el limbo. Unos fans de la saga han conseguido restaurar el código del título y realizar lo que podríamos decir que es una versión jugable de este juego. Además, estos aficionados han publicado gratuitamente una versión que todavía está en desarrollo de este título. Actualmente, bueno, el juego es bastante inestable. De hecho, a mí me lo comentaba Barry Martin, que era bastante complicado jugar a veces, pues porque tenía muchos fallos el juego. A lo mejor utilizabas un arma y el juego se colgaba. O, por ejemplo, veis que hay muchos bugueos y cosas extrañas con personajes. Pero bueno, sin duda alguna es curioso poder probar esta versión de Resident Evil 1.5, sobre todo para amantes de la saga en sus inicios. Así que, bueno, si queréis probar el título, yo os aconsejo descargar esa demo totalmente gratuita, ¿vale? El juego, repito, está todavía en desarrollo. Pero lo cierto es que, bueno, por probarlo no perdemos nada. La verdad es que es curioso, cuanto menos. Y vemos a Leon S. Kennedy y a Elsa Walker, personajes que iban a protagonizar en un inicio, en un principio, el Resident Evil 2. Pero finalmente, pues, no salió a la luz. Esto se quedó ahí en el limbo. Y ahora vamos a poder disfrutarlo. Si queréis descargar esta demo, chicos, queréis saber cómo se descarga, no dudéis en entrar en el canal de Barry Martom. Lo tenéis por ahí escrito para preguntarle a él. Él os dará las instrucciones de cómo conseguirlo. Oye, y fijaos cómo mola la forma de hacer publicidad de los videojuegos. Si la semana pasada veíamos una furgoneta recreada de Dead Island, fijaos lo que vemos ahora en torno a Metal Gear Rising Revengeance. Conami Francia comenzaba esa original propuesta para recaudar fondos para Unicef, subastando a través de Ebay, ojo, productos exclusivos, como este que estamos viendo en pantalla. Un coche de policía cortado por la mitad. Ojo, porque, según dicen, está cortado por la espada del mismísimo Raiden. Algo que revaloriza mucho este coche. Pero lo más sorprendente de esto es que no se trata de ninguna figura. Estamos hablando de un coche real. Así que, ojo, el comprador de este coche tiene que saber que le va a ocupar espacio, tiene que tener un garaje, tiene que tener algo para guardarlo. Evidentemente, es un coche que está partido por la mitad, por tanto, no funciona. Bueno, pues ahí os dejamos con esa noticia. Y ya sabéis, si lo queréis, pues a apostar y a pujar en Ebay. Y vamos a hablar de la eterna pregunta. El eterno debate entre la potencia gráfica de un PC y la de una consola de nueva generación. Y es que el presidente de Crytek ha asegurado que es totalmente imposible que las consolas de Sony y Microsoft de nueva generación igualen a los ordenadores que tenemos en estos momentos con las mejores tarjetas gráficas. Dice lo siguiente. Sin romper ninguno de los acuerdos de confidencialidad que firmamos, y siendo realista desde una perspectiva centrada puramente en el precio, es imposible meter 2.000 o 3.000 dólares en una consola para todo el público que, digamos, cueste 500 dólares. También ha dicho, no digo que vayan a costar 500 dólares. Pueden lanzar una consola por 2.000 dólares, pero el precio medio para el consumidor es normalmente mucho más bajo. Así que dado el precio y dados los costes de producción de un PC para jugar y la potencia eléctrica que necesita, que por cierto es similar a la de un frigorífico, curioso esto, yo esto no lo sabía, que gastaba tanto un PC a toda potencia, pues el caso es que es totalmente imposible que estas consolas de la nueva generación se igualen a los mejores PCs. Así que habrá que estar atentos a ver qué es lo que realmente nos encontramos en la nueva generación de consolas. Bueno, nosotros anoche en la voz de los gamers, quien escuchase ese podcast en directo, pues hacíamos apuestas sobre si presentará o no Sony PlayStation 4 mañana. ¿Vosotros qué creéis? Escribid ahí en comentarios a ver qué pensáis sobre si Sony va a presentar realmente mañana la PlayStation 4 y realmente pensáis que nos va a sorprender esta consola. Bueno, pues ya veremos. Lo cierto es que mañana, por favor, estáos muy atentos porque vamos a hacer un streaming especial a partir de las 11 de la noche. Vamos a estar totalmente en directo en el canal y vamos a hacer un seguimiento de esa presentación de la nueva consola de Sony que se presentará en torno a las 12 de la noche. Estoy hablando siempre de hora española, ¿vale? Vamos a hablar de ello y luego vamos a hacer un pequeño debate sobre a ver qué es lo que finalmente ha presentado Sony. Ahí os espero yo en ese streaming en directo, chicos y chicas. Y vamos a seguir con más noticias porque, como ya os digo, el programa de hoy viene cargadísimo, así que no vamos a entretenernos más. Y fijaos muy bien en estas imágenes que estamos viendo. Son las nuevas imágenes distribuidas de Dragon Quest X. En este caso, evidentemente, se trata de la versión de Wii U debido a la alta calidad que estamos viendo. Es un juego que ya sabéis que lleva bastante tiempo en Japón en la versión de Wii. En esta ocasión, pues bueno, también se sabe que el juego va a llegar a Japón el próximo día 30 de marzo por un precio de 6.980 yenes. Al menos así lo ha anunciado Square Enix. Y además el juego se va a vender en formato físico y también en formato digital a través de la eShop de Nintendo. Si lo compramos en formato digital nos regalan 20 días de juego en línea gratuito. El título, pues como ya os he dicho, no va a llegar a Europa de momento. No se ha dicho nada. Y además es un juego de rol multijugador masivo online de pago. Algo que puede que aquí no triunfase y puede que nos quedemos sin este juegazo. Pero para juegazo, juegazo, el The Last of Us. Que ya sabéis que es uno de los más esperados en esta generación de consolas. Uno de los más esperados desde que lo vimos en el pasado E3 que a todos nos cautivó. Pues ahora nos dan más datos de este titulazo que nos llega el próximo 14 de junio. Por cierto, una auténtica pena que se retrasase porque en principio iba a salir el 7 de mayo. El caso es que este título tiene nueva información. En esta ocasión ha hablado el director creativo de The Last of Us y ha dicho fácilmente el modo historia más largo que Naughty Dog ha hecho jamás. Es el de este título. Así que chicos, esto nos lo han dicho para que nos calmemos un poquito. No nos preocupemos que ese retraso está totalmente justificado. También ha dicho, es en muchos aspectos el proyecto de Naughty Dog más ambicioso hasta la fecha con un nuevo universo y plantel de personajes, una tecnología totalmente nueva y un nuevo género. Así que vamos a hacerles caso y a esperarlo con ansias. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. La información más importante del mundo de los videojuegos pues la acabáis de tener aquí en este bloque informativo Splash Magazine Games. Ya sabéis que tenéis esto el próximo jueves, otro nuevo Splash Magazine Games. Yo os espero aquí. Si estáis por el canal vais a tener noticias. La última información del mundo de los videojuegos. Ya sabéis, aquí nos va a faltar información. Y sobre todo, por favor, se os pide ese apoyo, ese like favoritos que ayuda tanto. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!